Fue creciendo Darío a pasos agigantados. Los que discos Dago se convirtieron en una competencia pero letal para las otras industrias del momento. Todo lo que grabó, todo lo que hacía eran éxitos. Un 99.9% son todas las composiciones de Darío. El segundo longplay de Darío Gómez como solista es este, Darío Gómez volumen 2, tiene 14 temas y todos los 14 temas fueron éxitos. Suenan camionados de música de Darío. Jame María, hombre, eso no da un abasto. Darío ya llegó a la primera presentación aburada. Eso fue lleno total. Eso da fe del éxito tan rotundo de Darío Gómez. Es que yo quiero escucharme en un disco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nadie es eterno, corazón, nada. Esta Navidad no es mía. Siempre me gusta hacer las canciones de lo que me pasa realmente, lo que veo suceder o lo que le pasa incluso a las personas o a mi familia, las que están a mi alrededor. La compuse yo un 24 de diciembre que cayó domingo de 1988. Cuando yo compuse esta Navidad no es mía, fue que mi esposa Olga estaba visitando un hermanito y fue un diciembre, entre los primeros domingos que le tocó visitarlos, yo le decía, contame cómo es eso allá, es que es muy triste. Había sido el primer mensajero de Discos Dago, el primer promotor de Discos Dago. A mí me tocaba la zona de la costa, Santanderes, Cundinamarca. Todas esas zonas me tocaban a mí, que fue cuando empezamos a llevar Esta Navidad no es mía, Nadie es Eterno. Empezamos con Nadie es Eterno, don Humberto Mesa me dio una idea. En Bucaramanga, dueño de todos los almacenes musicales, y me dijo, hombre, está cerca diciembre, ahí hay una canción que dice Esta Navidad no es mía, mejor promocionemos esa y el otro año, hacemos lo de Nadie es Eterno, le comunico a Darío, Darío de inmediato me dijo, listo, vámonos con Esta Navidad no es mía. Yo creo que ese diciembre fue el año que más trabajó Darío por el éxito de Esta Navidad no es mía. Eso se oía de mañana, tarde y noche, ahí no había más que ver. O sea, mejor dicho, el artista que sonaba más en la emisora de La Paisita Pereira era Darío Gómez y los legendarios, con esos temas. Este es Gerardo, el locutor que están esperando. Don Gerardo Calerone se creó un programa y es que la legendario manía. ¿Qué era la legendario manía? Que él cogía pedacitos de canciones no sonadas de los legendarios y hacía una pegadilla con ellas. Ahí fue donde yo empecé a conocer el repertorio que tenía Darío con los legendarios. Yo ahí fue, pucha, no se mantiene mucha música. Entonces, ahí empieza Darío ya a florecer. Ya era, Darío Gómez cuando sacó Esta Navidad no es mía, ya había sacado Así le canta el despecho, Juventud perdida. Había éxitos grandes, pensando en ella, Lejos me iré, muchas canciones. Y la parranda, ya Darío iba siendo uno de los grandes, grandes. Siempre queríamos pegarle a ese tema. O sea, era pegarle a un clásico que... Nosotros teníamos una frase popular, le decíamos, me decía, yo tengo que montar un tema. Yo le decía, sí, hermano, que se escuche, está en la nevera. Cuando salió a la puerta de la nevera, se escucha. Dijo, eso, yo voy a pegarle a un disco de esos, voy a pegarle a un tema de esos. Yo estoy seguro, hermano, eso está que llega. Y efectivamente llegó. Cuando llegó Nadie es Eterno, eso empezó impresionantemente. O sea, lástima que oficialmente no se le pudo contabilizar realmente cuántos se logró vender en ese Eterno. Yo creo que en ese Eterno batió los récords de la música popular. Creo que se la lleva lejos a todos, porque fue el primer éxito nacional. Recuerdo que una vez Darío me contó que me dice, Iván, de Nadie es Eterno llevamos como un millón y medio de copias vendidas. Y estoy hablando hace unos 20 años. Es impresionante. Y yo creo que todavía vende. Como decía Facundo Cabral, hermano, cuando la copla llega al pueblo, hermano, deja de ser del autor y se vuelve copla del cantor. Y el cantor es el pueblo que lo sella. Y ya Darío dijo, ahí sí me volví inmortal. Con ese tema. Un garrotazo. que le hizo Darío Gómez a la realidad. Que la realidad es nacer y morir, ¿no? De todo ser humano. Y le pegó al perro. Mamonazo, mamonazo. Y marcó a Darío Gómez como gran jefe y gran cantante en Colombia de la música popular. Yo lo compuse porque en mi pueblo San Jerónimo hay un camposanto que dejó de prestar sus servicios funerales. El alcalde de allá en esa época le regaló a gente muy humilde para que hicieran sus casitas ahí. Entonces lo donó un padre, se llamaba Merardo Restrepo. Donó esto para la gente de bajos recursos, que no tenían dónde vivir. Entonces él lotió esto y ahí fue donde conformaron el barrio San Vicente. Cuando llegamos acá, aquí no había absolutamente nada. Llegaron dos familias, una señora Lucía Saldarriaga, que es la primera aquí subiendo a mano izquierda, y al otro ladito una señora Doña Tulia, que ya falleció. Esas fueron las dos primeras casitas que hicieron de Barecchia acá. Alguien me dijo, no me acuerdo ese alguien que me dijo, Lucía, ¿y por qué no vas a la iglesia? Ahí a la parroquia. Dije yo, ¿a qué? Mira, vos no sabés que la parroquia tiene un barrio vacío, hay como ese dice, él tiene un cementerio vacío, vacío no, ya no volvió a enterrar más muertos porque estaba acopado. Entonces un día cualquiera me fui para donde el padre, que yo iba a ver si de pronto podía darme cualquier pedacito, me consigue cualquier pedacito para yo vivir. Ahí nació Nadie es Eterno, Nadie es Eterno, nació de un cementerio viejo que había y le metieron un bulldozer y acabaron con él y hicieron un pueblito ahí, ahí en San Jerónimo, y ahí nació Nadie es Eterno. Ya fui por allá a San Jerónimo a visitar, quise pasar un domingo por allá o un fin de semana que me había invitado precisamente un gran amigo que de nombre Luis Ernesto Gallego. Darío venía mucho aquí, aquí, y mi hermano también porque mi hermano iba a Medellín y ellos llegaban y se iban a ir a tomar porque mi amiguísimo y le digo pues que nos criamos. Y luego me dijo allá cuando teníamos los guaritos ya en la cabeza, ya estábamos con petroncitos. Me dice ahí en una cantina, me dice Darío, ¿por qué no vamos? Y miramos dónde era el cementerio antes, el antiguo cementerio. ¿Para qué me invitara allá? No, es que para mostrarte las casitas, una cantidad de casitas. Vamos a tomarnos entre el arranque allá. Y el que el arranque. Y el que el arranque era otro, me imagino que otro aguardiente bueno y se fueron para allá. Y lo primero que vi fue las tumbas todas arrumadas, las bóvedas, las cruces, los restos de los difuntos en muchas partes porque ellos sacaban de ahí los restos y los ponían por allá arrumados. Cuando nosotros llegamos acá todavía existían partes de bóvedas porque aquí había bóvedas y había cementerio en tierra. Nosotros nos tocó cuando comenzamos a hacer los banquitos de las casas nos tocó incluso y encontrábamos cadáveres huesitos y los recogíamos y los llevábamos al padre para enterrarlos en el otro cementerio nuevo que hay ahí ahora. Y nos tocó en la parte de arriba en este sector y en este de allí había varias galerías de bóvedas todavía. Sí, es que este cementerio era hasta arriba hasta arriba y hasta allá eso era muy grande todo lo que hay en casa era cementerio. Y le dije yo oiga ¿ustedes cómo hacen para vivir aquí esa cantidad de escombros que hay las tumbas quebradas los restos de los difuntos por allá pilonados las bóvedas abiertas? Claro, eso al principio fue muy temeroso muchas personas inclusive les donaron lotes y muchos lo entregaron de miedo a eso y otros que de por sí no lo recibían de miedo porque era un cementerio pero los que de pronto no teníamos nada nos arriesgamos y nos fuimos metiendo y hoy en día el mejor vividor de San Jerónimo. Cuando él vino porque ya no apenas estaba empezando a llenar el barrio. Entonces ahí te das cuenta Darío que nada es eterno en la vida. Ah, sí entonces ellos le pusieron a hablar que que vean es mi hermano le decía a Darío Darío lo que es uno en la vida vean lo que queda uno miren lo que queda uno me dice ah, para que vean es que nada es eterno en la vida hermano todo se acaba yo le dije Luis, voy a hacer un tema que llame así a este cementerio le digo ¿cómo, cómo? nadie es eterno en el mundo así fue que yo le dije cuando yo veo todo el campo santo en destrozos y ahí donde Darío dice ya no queda ni la tumba ni la cruz nadie es eterno en el mundo resulta que hay algo tan misterioso ahí que yo había anotado las las ideas y todas esas cosas se murió en esos días se murió Ernesto Luisito este es el hermano mío sí con el que Darío conversó con él de la de nadie es eterno este es Luis Ernesto Gallego Medocha y en sueño le dijo si la vas a hacer que la canción y a mí se me había olvidado porque hacía más de tres meses que no que yo yo había anotado el título pero no no tenía como idea por ahí tengo una agenda pues hay de 20 discos adelante de nadie es eterno pero Luisito ya me dio por sueño que tenía que grabar este disco adelante fui y la saqué donde tenía las ideas en turno y ahí mismo me puse a componerla Darío no demoró mucho en grabarlo me demoré como cinco noches cinco noches para poder terminar y hacer el tema y pulirlo yo no demoró mucho eso fue de una grabó pero todavía no le dan el don del éxito me dijo Hernán como te parece que estoy ofreciendo saqué un disco nadie es eterno y se lo he ofrecido a su patrón no le gustó se lo ofrecía a Codiscos y a otras empresas no les gustó yo le pregunté una vez a Darío me le dije vos para quien compusiste nadie es eterno y me dijo hombre primero que todo a todos nos va a pasar nadie es eterno en este mundo nadie es eterno viene hecho más que todo de la realidad de la naturaleza a mí me parece que que no sé si podré llamar a esa canción una poesía esto que está sonando exactamente para mí es una de las canciones más grandes de lo que un artista puede decirle a la gente yo creo que fue muy honesto el componer eso yo le digo la verdad a mí no me gustaba esa canción porque porque me gustan más las canciones que hablen de amor de desamor no de esa temática pero el tema empieza a sonar y lo hago porque él me lo recomienda en esa época era el longplay decían Nelson vamos a colocar el longplay va a ser este y empezamos a colocar ese disco hermano y se vuelve el suceso más grande y claro al oírla tantas veces el mensaje es bellísimo extraordinario porque ningún artista ha hecho una canción con la profundidad de esa letra muy claro Darío al plasmar ese recuerdo de alguien que estuvo vivo que ha sido parte de nosotros y se nos va cuando le canta la muerte cuando se mete con algo tan delicado como es la muerte mete un mamonazo como decimos en la radio que se queda impregnado porque la muerte le llega a todo el mundo entonces es un hombre que le canta primero a ese sentimiento de los que quedamos vivos la muerte la llevamos de la mano cada uno y sabemos que mañana nos tenemos que morir cuando no sabemos y como cosa curiosa somos somos masoquistas y nos encanta ese tipo de canciones de letras nadie se tiene una canción terrorífica alguien que le habla a un muerto cosas de esas pero le llegó un momento oportuno además porque en el texto de la canción o la letra lo dice todo o sea lo que somos en la vida es un tema sencillo que lo puede captar cualquier persona de todos los los estratos entienden la canción y la asimilan dice la realidad lo que es uno en esta vida esa letra estremece a cualquiera esa es una de las letras que cuando uno está fuera de este país y es obligatoriamente cantarla sí o sí porque fue lo mejor que hizo mi papá en toda su carrera artística en esa época que Darío graba ese tema fue una época difícil para nuestro país difícil para nuestra ciudad y se convirtió ese disco en la banda sonora de los diferentes cementerios en la ciudad de Medellín del cementerio de San Pedro de Campos de Paz y entonces los muertos eran llevados en su féretro pero también prácticamente con unas grabadoras o equipos de sonido sonando nadie es eterno en el mundo y ahí es donde se le hace la gran difusión a ese tema la radio se convierte también en un segundo difusor y eso reventó reventó no solamente en Medellín sino en el mundo pero además esa canción Darío la compuso en un momento que estábamos viviendo de mucha desesperanza mientras mientras la gente perdía la vida de las maneras más absurdas aquí en la violencia del narcotráfico Darío estaba componiendo esa canción y esa canción le llegaba a mucha gente precisamente porque en esos tiempos de violencia es donde más siente uno la fragilidad de la vida y Darío pues llegó a mucha gente porque tantos los de tantos los de un nivel cultural y social como los de otro sentimos el mismo miedo sentimos también las mismas prevenciones pero también lo inexorable que es que es que es la muerte a mí me parece un una una un tema filosóficamente bello y sencillo yo creo que la banda sonora del dolor que tuvo la ciudad de Medellín y Colombia en una época difícil en todos los espeleos nos faltaba canción acuérdese la época en que la gente salía a la calle echaban plomo y creían que la muerte era una charla y nadie es eterno y todos nos morimos y cosas de esas y coincidió con esa cosa cuando empezó el fenómeno de nadie es eterno coincidimos en varias oportunidades y la verdad es que no le podía expresar sino mi admiración y cariño por ese éxito también se lo atribuía al fenómeno social que se estaba produciendo pero igual se lo mereció y lo disfrutó lo proyectó y sí muchas veces lo discutimos inclusive hablamos de hacer versiones o en salsa un poco de cosas y nadie es eterno para mí se convirtió como en una canción ícono de la música popular en el mundo ese tema Darío lo hace pero Darío yo creo que nunca pensó que ese tema lo iba a catapultar en el mundo es un himno a nivel nacional e internacional y tiene versiones de diferentes artistas entre ellas Tito Rojas que en paz descanse también fue uno de los que grabó que fue un éxito a nivel internacional con la canción de Darío y eso fue un éxito mundial en salsa en Europa y en muchas partes del mundo aquí vino un artista que yo siempre admiré Tony Aguilar me dice Tony mi hombre quien grabó esa canción tan bonita y de quien es que yo sé que es de acá de un tipo Gómez y es de Darío él es amigo mío quería como grabar esa nadie es eterno y lo grabó Segundo Rosero también Hay un artista muy conocido en nuestro Caribe que es Farid Ortiz grabó Nadie es Eterno en Vallenato Tremendo es un tema de lo mejor que hizo mi papá fue el tema que lo catapultó Gracias a Dios me tocó a mí interpretar esa canción y acompañar a Darío una canción porque él ya había grabado una canción que se llama Pensando en Ella que gustó mucho también pero la canción que lo hizo a él más famoso en el mundo si fue Nadie es Eterno y hay que reconocerlo y él mismo le decía al público esta canción es la que me ha llevado a todos los países del mundo a tantos países y es la verdad El público quiere seguir escuchando a Darío Gómez y la gente está solicitando Nadie es Eterno esta canción es infaltable en sus presentaciones en vivo Darío si en cada concierto hay que cantarla tres veces hay que repetirla pero es una canción que verdaderamente no puede faltar en ningún concierto artístico de Darío Gómez entonces es un orgullo haber participado en la grabación de la canción cuando él sacó Nadie es Eterno que ya empezaban a sonar los primeros éxitos porque todo ese LP de esas 12 canciones fueron éxito y aquí le colaboramos mucho a él en ese proceso y él te conoce cuando le están descargando toda esa música y él me dijo mira que me trajeron 5 mil pero usted que me dice Gerardo será que mando a prensar otros 5 mil y le dije hágale que todo eso lo vendemos nunca me pasaba ni por la mente que fuera a ser el tema más grande más exitoso de Darío Gómez como solista nunca me pasaba ni por la mente le decía yo Darío yo creo que la canción más importante de Darío es no sé cuándo cuál le dije y él me dijo no apenas estaba empezando a coger fuerza Nadie es Eterno y me dijo la canción más fuerte mía se llama Nadie es Eterno y empieza esa canción a dispararse a dispararse y eso es una cosa que se volvió internacional esa canción la tenía uno que repetir cuando a mí me tocó la tenía uno que repetir todo el día hasta convertirse pues en la cédula de Darío Gómez a nivel de Colombia y de otros países y se convierte esa canción en la favorita de todos hoy día es la canción que identifica Darío Gómez Aquí tenemos Discos Dago Nadie es Eterno esperemos que sea cierto En esa época hacía parte del staff de trabajo de la compañía un maestro en este tema que era Javier Castaño Javier Castaño Vera Cuando yo hago el primer contacto con Darío Darío me dice ¿Usted sabe quién es Darío Gómez? Yo no nunca te he visto cuando no conozco tu música Me digo bueno tenga se va para Cali conmigo que tengo un concierto Sí vaya vaya sin cámara sin nada solo vaya Yo me llevé la cámara de todas maneras e hice unos registros y ahí conocí a Darío en ese espectáculo en Tarima que ese hombre era arrasador definitivamente era una cosa de locos Entonces mírame que él quería que hubiera una empatía entre lo que yo iba a hacer en la realización y lo que él quería y él me decía yo quiero que el video sea así de esta manera de aquella de la otra y yo hacía los videos a gusto de él El trabajo de Nadie es Eterno era un video donde estaban unos niños que eran los hijos de Darío jugando en un cementerio eso generó un montón de comentarios adversos Miren a los niños jugando Entonces claro ¿Cómo que pongo yo a los niños jugando? ¿Cómo me atrevo? En un cementerio Posteriormente una pareja joven que eran dos modelos que eran empleados de Darío en el mismo cementerio y posteriormente Darío y Olga en el cementerio Estuvimos grabando los videos de Nadie es Eterno en el cementerio de San Jerónimo Incluso fui partícipe de ese video Lo grabamos en el cementerio de San Jerónimo no el viejo que se perdió de donde nace la canción sino el nuevo Sí, claro eso fue una locura la gente se agolpaba Hicimos en el estudio de Cosmovisión hicimos humo niebla yo puse unas secuencias ahí de un escenario con sombras fue una locura fue un productico que a mí me encantaba además era el video Estrella Darío había que hacer una cosa espectacular es que para mí fue una situación muy particular porque porque yo nunca había pues es decir yo ya venía trabajando con artistas muy famosos el binomio de oro con buenas estrellas pero de la magnitud de este man en el concierto como le gritaban como lo lo confoleaban eso era una cosa muy muy brava muy brava Sarío Gómez sigamos batiendo los ponchos no nos cansemos aquí está con Moreno este de Cali Nelson Moreno que fue que lo bautizó exacto Nelson Moreno fue que colocó a Darío el rey del despecho el calificativo de rey del despecho no nació en Antioquia nació en Cali yo creo que ustedes dan cuenta que eso nació en Cali de parte de Nelson Moreno un hombre muy grande de Cali le pusieron el rey del despecho Darío Gómez fue muy querido en el valle yo creo que donde primero triunfó fue en el valle él llega a Cali ya con su long play y en Cali hay una emisora muy popular ya él ya él era bien conocido en esa radio popular se llamaba o se llama Radio Calidad bien aquí estamos en esta mañana este Radio Calidad la emisora que le sirve al pueblo entonces Darío y todos los promotores hacíamos concursos para lanzar los discos bueno llega un momento en que Darío Gómez ya en la publicidad de los eventos en la radio en la televisión en medios casi no le decían el nombre Darío de Jesús Gómez aparta o Darío Gómez que era el nombre artístico sino vamos a presentar al rey del despecho esa chapa como él lo dice ese seudónimo artístico o chapa como lo queramos llamar nació en la cabina de esta emisora Radio Calidad en un lanzamiento que llegué a una emisora de Cali allá inició el apoyo de mi música un personaje que se llama Nelson Moreno Olguín padrino de Darío Gómez solista musicalmente desde Cali Colombia a través de Radio Calidad en una época por allá 80 creo arrancando los 80 un empresario de aquí don Víctor Ramírez era el dueño de los grandes eventos fue muy amigo él de Olga y de Darío y tenemos un evento del cual yo era locutor presentador y socio del evento entonces Darío se venía a Cali uno o dos días antes hacerle publicidad al evento que era el día sábado todo nace con Nelson que era socio mío en ese tiempo y hacíamos todos los eventos y entonces en ese recorrido hay una hay una una vaina que se llama en Pereira que se llamaban el festival de la tucia y el despecho entonces dije no, a esa vaina le falta algo le falta hagamos algo diferente entonces vinimos a votar corriente con Nelson y dijimos no, pagamos un evento que llame el rey del despecho y el rey del despecho era un concurso que íbamos a hacer cada año entonces un año la proyección era que lo ganaba Darío el primero el segundo año posada el tercer año charrito negro y así sucesivamente volverlo un institución un concurso institucional manejado por el negocio comercial para tener como la renovación de la marca del rey del despecho entonces recuerdo que Darío venía a hacer prensa y radio en ese tiempo siempre desde cada concierto llegaba un jueves y entonces hacía radio viernes y si no tenía compromiso el evento era sábado y aprovechaba para hacer promoción en todas las emisoras llego con mi nueva producción titulada nuestro ídolo en 1990 entonces al rifar unos LP ahí llegan algunos oyentes y al escuchar los temas muy despechados muy profundos en el desamor llegue y le dice Nelson Moreno alguien le dice a los oyentes quien me diga como se titula el long play y quien lo canta en media hora vamos a hacer la rifa de 15 LP estábamos aquí en la cabina y él siempre traía sus discos para regalar LP o 45 entonces yo decía al aire este sábado en el parque La Caña el templo de la música popular Darío Gómez vamos a regalar tantos LP entonces la gente empezaba yo quiero regalarme el disco Darío que no sé qué y en uno de esos momentos de emoción del locutor no se emociona en la cabina hablando con Darío yo lo quería mucho a él entonces yo le digo a la gente bueno listo vamos a regalar los discos y los espero este sábado estaremos en el parque de La Caña con el rey del despecho Darío Gómez las cosas que uno dice espontáneas y a él le sonó y los oyentes que estaban llamando por el disco antes empezaron a llamarlo también el rey del despecho si Nelson yo quiero ir a ver al rey del despecho a Darío Gómez y a él le gustó eso y la gente siguió llamándolo así es un momento espontáneo no preparado sin libreto en la radio aquí en esta cabina y a él le sonó Nelson le dijo se está escuchando no es que Darío es el rey del despecho y así le quedó entonces Nelson lo entrevista y le dice bueno Darío usted es nuestro primer rey del despecho y todo el tema entonces Nelson abre los micrófonos a la gente y la gente empieza a decirle no es que no hay otro rey del despecho Darío es el rey del despecho dije yo al aire quiero agradecerle mucho a todos los oyentes que participaron y le quiero agradecer a todos los que me nombraron como el rey del despecho que les voy a rogar muy encarecidamente que de ahora en adelante no me voy a seguir llamando Darío come nuestro ídolo sino Darío come el rey del despecho y ahí nació el rey del despecho y a partir de ese momento Darío se convierte en el rey del despecho y el el que demuestra que esa música de despecho iba a ser comercial el que cotiza esa música de despecho entonces el empresario que es Víctor Ramírez me dice Nelson esa vaina sonora él estaba parado fuera del vidrio de la cabina eso me gusta lo que le dijiste al rey del despecho mira como la gente lo está llamando así entonces Víctor se consiguió fue al centro y consiguió una corona es que vende una corona un almacén de chucherías una corona brillante y en medio del evento lo bautizamos en medio del espectáculo hoy aquí en el parque de la caña bautizamos a Darío Gómez como el rey del despecho y le pusimos la corona y ahí nace imagínate en esa época con nadie ese eterno pegado con todos temas pegados pues no había otro rey del despecho que Darío entonces Darío lo coronamos ese tiempo en el parque de la caña le pusimos su corona su cetro y lo coronamos como el rey del despecho te recuerdo que muy jocosamente cuando Nelson hace el lanzamiento del nombre aquí toda la vaina Darío ya en la madrugada me dice hermano esto aquí no hay ningún concurso ni una vaina yo voy al rey del despecho y punto pilas te dirán no ofrezco quédese con el nombre y hagámosle no hay lío con el tema entonces ahí nació el rey del despecho al principio le tocaba pellizcarlo es que usted es Darío es el rey del despecho cuando se hizo un festival aquí en Pereira de la Tusa y el despecho a nivel nacional que se hizo el muro de los lamentos ahí fue cuando después de terminado ese festival él saca la canción y crea la canción el rey del despecho y en otro evento que hubo posterior ya en el comercial en Corinto el rey del despecho Darío Gómez y él dio la canción me gusta la vaina lo bautizó Nelson Moreno el nombre del rey del despecho hicimos ocho festivales de la Tusa y el despecho primer festival de la Tusa y el despecho en Armenia Plaza de Toros Salcosa con Ulano Jutano Elenita Vargas Darío Gómez nombrado ya como el rey del despecho el rey del despecho se regó la bóvila entonces yo dije vamos a coronar al rey del despecho compré la corona lo coronamos y le dimos la Tusa del despecho y el collar de arepas el man quedó emocionado y en su próximo LP un LP de color moradito hizo la canción él escribió la canción para él mismo el rey del despecho y yo soy el rey del despecho y le agravó que también fue un palo musical esa es la historia en breves palabras de cómo lo bautizamos acá sabíamos que teníamos que era poner a sonar al rey del despecho y que lo conocieran por todo el país empecé con una labor de darle la vuelta al país unas 30, 40 veces no sé cuánto a cada rinconcito del país donde yo sabía que había una emisora o que había un canal o que había un periódico o algo allá llegaba yo con la música de Darío a que la gente lo conocieran fue una locura en todo el país ocupando los primeros lugares en las emisoras todo era noticia para Darío Gómez en esa época como vuelvo y lo digo una época dorada para Darío fue la época más linda se vendía demasiado la música en ese tiempo nos tocaba con el EP con el acetato el que llamamos el de 33 revoluciones eso fue un boom en 2, 3 años tan impresionante que se tocó montar oficinas en Bogotá de discos dago donde tenían 7, 8 personas trabajando y todo fue en muy poco tiempo fue en muy poco tiempo y lo pedían y lo necesitaban porque ya estaban los canales principales los canales de televisión ya teníamos los videos con Darío siempre tuvimos esa conversación le decían mano usted es el rey del despecho ya preséntese como el rey del despecho entonces ¿qué tengo que hacer? deje de hacer dos salidas no se desgaste haga una sola salida larga y listo exija que lo presenten en la mitad del show no al final porque al último tenía una tendencia como empresario que entre más tarde lo presentaba más dinero vendía en licor pero la gente estaba borracha y no lo veía entonces llegamos al momento ya como amigos yo le decía mano no le voy a hablar como Víctor Ramírez el empresario sino como el amigo no se presente tan tarde que ya la gente no lo puede disfrutar entonces la gente la va a coger contra voz contra el nombre entonces fueron detalles que Darío empezó a cambiar y a asimilar dentro del proceso claro es que de algún modo él también yo creo que se dio cuenta que ya el formato de la música de carrilera con guitarras para la época ya estaba muy saturado y él hizo esa innovación y hacerlo más mexicano de pronto lo hizo más internacional o más comercial entonces el hombre tuvo mucha fortuna en esas innovaciones que hizo y le salieron fue el pionero de ese estilo de montar nueve músicos en tarima nueve o diez músicos meterle violines y le metió trompetas de violines para darle caché a la música a volar para que no sonara tan re huasca ya y mire donde llegó y Darío Gómez nos enseñó que había que tener un buen grupo desde ahí todo el mundo tenemos todos los artistas nuevos y los músicos tenemos diez músicos otros catorce hasta más entonces esa esa mistura de las guitarras del requinto la guitarra acompañante el bajo y las trompetas y posteriormente el acordeón que era un acordeón de piano le dieron el formato completo a la música de Darío Gómez que detrás de ese formato vinieron muchos intérpretes y ahora esta nueva generación de la música popular también sigue pegada del estilo musical de los arreglos y la instrumentación que impuso Darío Gómez con la música de despecho entonces cuando empezó ya por ejemplo posada hagamos el primer mano a mano o sea cambiemos los formatos entonces esos eran como los debates entonces decía si la gente si le iría a gustar esa vaina le iría a gustar esa vaina y en el 86 le salí yo que tanto cambia la vida ayer que te quise tanto y hoy te alejas tú iniciamos un camino y ese hombre mi parcero mi hermano éramos muy jóvenes llenos de mucha energía de mucho amor lo conocí esa primera vez si no estoy mal en Cali perdón en el Cerrito Valle que nos presentaron por primera vez como 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 el dúo del despecho fue pucha unas colísimas pero colísimas grandísimas gente Dios mío que maravilla muchísima gente ese estadio reventado por ahí unas 15 cuadras yo creo de gente para entrar a nuestro concierto el Cerrito Valle que recuerdos tan lindos me tocan las vibras Federico por Dios que me tocan que me tocan los que me tocan los que me tocan Gracias por ver el video.